... Soy de Los Mochis, Sinaloa, estudio en la ciudad de Monterrey, en la UDEM, y me apunté a este workshop para tener la oportunidad de venir a Barcelona con otra perspectiva, no tanto como de turista, sino de venir de estudiante y aprender todo lo que tiene Barcelona que ofrecer alrededor de su arquitectura. Realmente Barcelona siempre ha sido una ciudad que nos ha llamado la atención a muchos arquitectos sobre cómo está planteada la ciudad, sobre la cantidad de intervenciones tanto urbanas como arquitectónicas que hay, y me pareció algo súper interesante venir a aprender justo a Barcelona, sobre el mismo Barcelona y cómo funciona el planteamiento urbano y poder intervenir con ideas. El Summer School de la Salle está organizado de forma muy basada en el Learning by Doing. Trabalhamos dentro de la escuela, pero también en relación con la ciudad. Es muy importante descubrir la ciudad, conocerla. El Summer School busca interrelacionar una realidad muy de aquí, y con gente de fuera que pueda tener una visión más internacional en un entorno muy local. El workshop surge de una colaboración entre la Salle y el Ayuntamiento, y por lo tanto el solar viene un poco dado por los intereses de la Ayuntamiento. Y nosotros desde la Salle, con el contacto con los futuros arquitectos, futuro en realidad de nuestra sociedad, pues lo que planteamos es dar soluciones imaginativas o plantear futuros realmente de la problemática planteada desde la Ayuntamiento. Desde Vita Habitat, trabajamos para impulsar la innovación conjuntamente a todo el ecosistema. Cuando hablo de ecosistema, hablo tanto del tecido empresarial, como las otras administraciones, como la ciudadanía, pero sobre todo las universidades. Y para nosotros creo comenzar estos procesos de mejora de la ciudad, teniendo a todos nosotros. Y precisamente este ecosistema académico, para nosotros, es lo más importante a la hora de pensar cómo han de ser el futuro de la ciudad. Nosotros venimos de la asociación ADIR, Audiovisual y Educación, y desde la Salle y Arquitectura nos preguntamos si podíamos formar parte del workshop de este año. El nuestro punto de vista es un poco diferente del que normalmente se trabaja en la Universidad de Arquitectura. Nosotros venimos más a hablar de la exploración urbana a través de la audiovisual. La idea del proyecto es enseñarles cómo, a través de la audiovisual, a través de las cámaras, podemos tener una mirada sobre un espacio y observarlo de manera diferente. El saber que estamos participando en un proyecto que puede ser implementado en una comunidad muy distinta a la que nosotros tenemos en México y en general una cultura muy distinta a la de México, creo que es como una oportunidad para nosotros conocer nuevas herramientas, nuevas estrategias que están implementando otros países, modo de trabajar, para que en un futuro eso pueda implementarlo en México y en mi futuro como urbanista. En aquestes tres setmanes hem descobert com conèixer la ciutat a través de la càmera, hemos trabajado en diferentes artes para poder crear un proyecto, hemos tenido la posibilidad de tener despatxos importantes y de renom de la ciudad que han venido y han actuado directamente sobre cómo trabajar con el proyecto y a la vez hemos podido conocer cómo las entidades públicas piensan y cómo estas pueden ayudar a diseñar el proyecto. Hemos planteado como cuatro estrategias diferentes, una estrategia que tiene que ver con el entorno, es decir, que piensen casi de puertas afuera cómo unas intervenciones de arquitectos pueden mejorar el entorno de ese lugar. Otros han trabajado un tema de límites, es decir, qué pasa con el límite, plantear una serie de filtros del contacto entre el espacio privado y el espacio público, que en el fondo es la ciudad y por lo tanto hacer más permeable la ciudad y que la interacción entre interior y exterior sea lo más natural posible. La tercera estrategia que hemos planteado para los alumnos es trabajar simplemente en un tema de ocupación, cómo unas naves industriales se ocupan con un nuevo programa, con una nueva manera de utilizarlos, etc. Y por último una cuarta estrategia que sería en crecimiento, cómo eso ha de crecer para incorporar nuevos usos, nuevos planes, vivienda social, etc. Yo que soy estudiante de urbanismo creo que me llevo muchísimo el conocimiento de la ciudad, creo que algo que me encanta es como ver cómo la ciudad se va creciendo, cómo se va plasmando, cómo las personas se apropian de ella y creo que algo que me deja mucho este workshop es relacionar y de verdad tener este trato con la gente y no hablar de un urbanismo para la ciudad, sino un urbanismo para la gente. Creo que he aprendido mucho, he aprendido diferentes tipos de cosas de diferentes culturas, porque mis amigos de México y yo he estado aquí tres semanas, así que pudiera tener la oportunidad de entender la ciudad más y cómo la gente vive aquí. Creo que más que nada el observar y detenerme a analizar un espacio, es el poder comprender que a pesar de que una ciudad tiene como su estigma o su estereotipo ya planteado, cada barrio es súper diferente y es nuestra labor como arquitectos de tenernos a analizarlos para poder de esta manera proyectar aquello que se nos está pidiendo. Me quedo con restaurar, nunca había pensado como que en un edificio viejo darle otro uso y es algo que me gustaría hacer en un futuro. Y pues la verdad salgo muy satisfecha y muy contenta de este curso porque fue una gran experiencia como para cambiar de mentalidad, abrirnos un poco a las distintas posibilidades que tiene la arquitectura y que tiene el urbanismo. y pues nada, sí, muy feliz del curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!